Música Te han puesto aquí algo de la cárcel Yo no lo sé Ah, si está en la cárcel, sí Vale Sí, está en la cárcel, pero no por No por tráfico de anabolizantes Ni por asesinato Ni por, sencillamente por agresión Por agresión Por causar lesiones Graves, pero porque estuve Trabajando 17 años de seguridad en discotecas En aquella época Donde no habían empresas De seguridad, eras tú que te contrataban Directamente, tú no se te acuerdas Cómo funcionaba En un after donde había De un puticlub en Terrassa Habían traficantes Prostitutas, había gentuza Y el público era de más de 40 Casi todos Y tuve un problema con un grupo que se dedicaban al tráfico de droga Bueno, no digo el nombre Pero bueno, porque esto lo tuvo Tela, llegaron hasta dispararme O sea, en la puerta Y bueno, pues me vinieron a buscar Para matarme Sí, sí Y tuve que defenderme Amargaron un tío de MMA Un tío de MMA muy conocido De Barcelona Después se ha hecho amigo mío Y los porteros Fíjate si se asustaron Que bajaron la presión Y me dejaron fuera ¿Sabes qué me salvó la vida? Un puño americano que llevaba Me dieron combates de béisbol Ocho tíos ¿Pero sabes qué pasa? Que me abrieron la cabeza Pero no caí Y al final al tío que cacé A los que cacé Los dejé señalados Uno lo dejé en silla de ruedas A otro le rompí toda la parte aquí del cráneo Mandíbula incluida Todo esto Y eso me causó a mí Pues lesiones graves O sea Que pagué por lesiones graves Yo al final solo tenía Una brecha en la cabeza Y una patada que me hicieron aquí Con una Martin Porque me tiraron al suelo Pudieron patear una aquí Pero me agarré Al suelo y me levanté Bueno es igual Por lesiones así En aquella época no sé Pero ahora caen años Por lesiones así De ese tipo Sí ¡Oh! Hombre yo estuve pagando A ese tío Del quicado paralítico Estuve pagando Casi cuatro años Un sueldo Por lesiones Hasta seis años Te pueden caer Y luego Tuve que buscar un detective Para que averiguara Que el tío Me dijeron Dice No, no Si el tío camina Está en el bar vacilando De que te está sacando la pasta O sea que Al final me pude dejar De pagar al pájaro Pero es igual Son escabrosas Pero no es por tráfico No es por mala persona Es porque trabajaba De seguridad En discotecas Conflictivas En la zona De Cataluña Del Vallés Que todo el mundo Desde aquí Sabe lo que hay ahí No, si de todas formas Yo voy a decir algo Yo he preguntado Porque no lo sabía Más sorprendido y demás Pero que no tú El que está en la cárcel Es porque haya hecho cosas malas A veces haces cosas Que te ves obligada a hacerlas Y acabas dentro No te queda otra En castellano Me tuve que defender Me tuve que defender Y en cambio Cuando vinieron luego A posteriori A vengarse Y me pegaron dos tiros De la puerta Estaba abriendo yo Por San Esteban El año 98 99 Estaba abriendo la persiana Me pegaron Me pegaron dos tiros Uno de ellos Me pasó aquí Me hizo una brecha Me repasó Y me dio aquí Fue a denunciar a la policía Porque vi Quién había sido Y cuando Y cuando hubo el juicio Al cabo de un año y pico Aparecieron los policías De Terrassa Nacionales Dos inspectores Como testimonios De los que yo tenía Denunciados De que Eso había sucedido A las 12 menos cuarto De la noche Y ellos habían sido Detenidos A una gasolera Que había 200 metros En la avenida Los habían detenido A las 10 y media Por atraco Estaban Lo que declararon Era falso Porque los tenían Arrestándose De la comisaría ¿Cómo lo ves? Estuviste José María Perdona ¿Estuviste preventivo O en cumplimiento? No, no, no Yo estuve en preventivo Y en cumplimiento Las dos cosas Estuve en la modelo Que está cerrada Y la roca del Valles La roca era dura Bueno, y la modelo Eran galerías, ¿no? No, la más dura Era la modelo Sí, sí Pero que la modelo Eran galerías Era como una cárcel De las películas Sí, como carabancher Galerías Era todo blanco Y con puertas marrones Descoloridas Y con chándal rosa Te daban chándal rosa Bueno Tema cabroso Vamos a dejarlo un poco de lado Ya simplemente para el público Cuéntanos Yo es que pensaba Que seguías compitiendo Bueno, pues cuéntanos Primero ¿Por qué ha sido? Hace seis meses Que no compito Ah, ¿por qué me retiras? Porque a más cerca A los 60 ¿Qué quieres que haga más? No, no Si no es que yo quiera Porque yo pensé Que si ibas a seguir ahí Yo creo que incombustible ¿Sabes? Yo creo que ya te teníamos Ahí como incombustible No, estoy en forma ¿Eh? Subo colgando fotos Sin depilar Pero estoy en forma Podéis mirar el Instagram José María Fuerte Oficial Y miráis las fotos Del día a día O sea, estoy en forma Si me depilo Puedo competir Y no estoy Tampoco Peor Te va a llevar un rato Depilarte Por eso no lo hago Por eso no lo hago La verdad Bueno José María Pues un placer Tenerte aquí Haberte tenido aquí Y demás Además de las entrevistas Más distendidas Ya sabíamos que ibas a dar patrato Así que bueno Sergio no sé si está ¿Dónde está? Ha desaparecido la imagen No tengo ni idea Pero bueno Me despido yo de ti Te doy las gracias Por haber estado aquí Esperemos que hayas estado cómodo Y que te hayas sentido a gusto Perdona si algunas preguntas Las hemos tenido que cortar Pero es que había tanto Que preguntarte Que se nos lleva el tiempo No, no, no Entiendo No entiendo Aparte que yo hablo mucho también Y a largo Demasiado Lo siento Yo lo único que os diría Es que muchas gracias Está muy cómodo Me ha gustado mucho Hay cosas De la vida de cada uno Hay vidas de la cosa De cada Cosas de la vida de cada uno Que no suele contar nunca De hecho yo lo llevo en secreto Esto prácticamente hasta ahora Y otras experiencias que he tenido Otras cosas que me han pasado Parecidas Parecidas En otros países He estado encerrado En otros países Después de la competición Cosas que la gente Ni se imagina Lo que he llegado a pasar Yo sabes tú Que he ido muchas veces Solo a los campeonatos He ido a A Serbia He ido a Croacia He ido a Bielorrusia Lituania Rusia Solo A veces con equipo Hablas con equipo Vale Pero cuando vas solo Cuidado Estos países No son para ir solo La verdad es que se agradece Todo lo que has contado Se agradece La sinceridad Y Que ha venido a pecho descubierto Como se dice Y siempre es un placer Bueno A vosotros No os puedo mentir Son cosas que yo he contado A mis amigos más íntimos Y en su momento Pero estamos hablando De que esto que sucedió De las cárceles Estamos hablando del año 98 Perdón Creo que en 97 Y se alargó hasta el 98 Pero la gente no sabe una cosa Cuando salí la Fitform en 97 Y salí destruido ¿Sabes de dónde venía? De la modelo Con un permiso Yo también Con un permiso Yo según A lo mejor que Raúl no está ya Yo también me preparé A un campeonato Fui directamente Ya hace dos meses en libertad Fui a competir Hice la etapa de volumen Preso Ahí dentro Sí Me consta que tú también Eres un personaje Vaya girada el programa Son sitios Tras conmigo A los que no hay que volver Está bien para contar Anécnicas Pero no para quedarse Sin duda Yo siempre lo he dicho Hay nunca Un momento Robert Que esto sí lo quiero decir Porque estemos de cachondeo Y eso Y ahora hagamos risa No es risa Lo pasan mal Lo pasa mal tu familia Es una situación Que no compensa Hagáis lo que hagáis No hay risa en esto Chavales No toméis Ahora distendido y tal Porque hace muchos años Tanto José María como yo Pero no hay cachondeo en esto Y esto es un asunto serio Para no tratar a la ligera Y siempre estudiar Currar Y entrenar Aunque sea atópico Yo me arrepiento De los malos pasos Que dan en mi vida Además mira Con esto Con la química Con cualquier problema Las risas siempre vienen Desde detrás del ruedo Una vez que ha pasado Pero no lo sé Exacto ¡Suscríbete al canal!